Orban dice que Trump no dará ni un céntimo a Ucrania si vuelve a ser presidente de Estados Unidos. Ahí lo tienen. Señor Solache. ¿Por qué Orban se permite hacer esa afirmación sobre Donald Trump? Si Estados Unidos y la OTAN no dan un duro a Ucrania, directamente Ucrania se desvanece. Porque esto es una guerra entre la OTAN y Rusia, no es una guerra entre Ucrania y Rusia. Por lo tanto, hoy también hemos visto que su santidad ha pedido a Zelensky que vaya pidiendo la paz. Porque todo parece que si Donald Trump llegara al poder, pues directamente Ucrania tendrá que pedir la paz sí o sí. Porque nadie pondría, como ha dicho la noticia, ni un duro para mantener ese frente ucraniano. En la Sociedad de Estudios Internacionales, que es a modo de un cintán, que nos reunimos con grandes expertos internacionales en política internacional, en geoestrategia, me decía el otro día un experto que Rusia, cuando llega a Kiev y en tres días, si está a punto de invadir Kiev, de tomar Kiev, Putin le plantea un acuerdo a Zelensky. ¿Acuerdo? Que Zelensky acepta, pero que llega al Reino Unido y dice que no, que lo tiene que rechazar. Es decir, esa es la gran verdad. Entonces, Rusia se repliega y a día de hoy lo que dice Rusia, yo le pregunté, bueno, pero tú me has oído hablar en tu programa, bueno, el Nieper no puede caer, porque el Nieper es el que abastece de agua dulce a Crimea y me dice, no, ya no, Rusia ya lo ha solucionado. Ya tiene desaladoras, ya tiene presas, además que están desbordadas de agua dulce y que además, que había bombardeado todo lo que era la zona de Crimea, había bombardeado todas las instalaciones eléctricas, Ucrania había bombardeado todo eso para tener ya restaurado dos centrales eléctricas. Rusia no va a ceder de ninguna manera desde ya, todas las provincias, todos los territorios, que por elección se adhirieron a Rusia. Eso ya no van a dar marcha atrás, como tampoco... Todo el territorio es ocupado. No, sí, bueno, lo que se ocupó, a decir, los rusos, ellos no hablan de ocupación, sino que Rusia dice que en el 2014 Ucrania estaba masacrando a todos los rusos, todos de origen ruso y que seguían una idea de seguir perteneciendo a Rusia. Bueno, Ucrania dice, Rusia dice que Ucrania los está masacrando y entonces dice Rusia que eso ya no va a dar marcha atrás. Los países que se unieron a Rusia por elecciones, esos ya no van a volver a Ucrania. Rusia no va a ceder para nada en lo que es Crimea y lo que tienen que hablar es del resto de los territorios. El tema de Orban, Orban es que lo ha entendido, pero igual que Orban lo ha entendido, lo ha entendido el presidente Trump. Es decir, ellos dicen que no puede haber más dinero para seguir financiando la industria bélica. El santo padre ha dicho, yo creo que con buen criterio, que bajo una política realista al 100% no puede considerarse más muertos por parte de Ucrania que tienen que sentarse. Yo a la pregunta de, porque se ha hablado recientemente, a la pregunta de cuántos muertos realmente puede haber tenido Ucrania a este experto, me decía medio millón. Y hombre, medio millón, no salen los números y tal. Y me dice, es muy fácil, porque los comandantes en jefe de los batallones en el frente de Ucrania con Rusia cobran según el número de soldados. Entonces, contra menos Bajarden, más presupuesto tienen para seguir financiando. Es decir, todo es desgraciadamente un maldito negocio. Obviamente no está bien lo que Rusia hizo, pero lo que estamos es que creo que es el segundo, el tercer gobierno que ha tenido que instituir Zelensky por corrupción. Entonces es terrible. Orban lo que no está dispuesto es, él con su dinero, seguir apoyando un gobierno corruptor. ¿Quién tiene la verdad? Pues al final la mesa de negociación.